Este domingo, en esta semana, en Venezuela, la mayoría opositora asume el control del Parlamento y estalla una crisis de poderes. Una entrevista exclusiva con el diputado Julio Borges, jefe de bancada de la Unidad Democrática. El hecho de que la gente haya votado y haya logrado a través del voto una victoria que creo que es la más potente en todos estos años, es muy poderosa. En la lógica del gobierno, ellos se alimentan del conflicto, de la violencia, ellos están buscando desesperadamente un choque institucional. Si el gobierno no cambia, pues tendremos que ir nosotros hacia un cambio de gobierno. Mientras el discurso oficial proclama que ellas son presidente, las mujeres reclaman igualdad de oportunidades. La gente cree que hay ciertos trabajos que son para hombres y ciertos trabajos que son para mujeres. Y no es solo la gente en sí, sino también los empleadores. Y en ese sentido, esas se convierten en barreras estructurales para la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Y además, un recorrido por Managua de noche, cuando la diversión termina al amanecer. Aquí la gente viene a divertirse mucho. Tratamos de mantener el ambiente alegre, buena música. Es una adrenalina que te corre y te gusta. A mí me gusta mi trabajo. Me gusta sentir la energía positiva que viene. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.